¿Qué tiene que tener un festival para vos, para ser un buen festival? Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Mis hijas un día me dijeron, papá, ¿cuándo vamos a ir a una playa, como la gente común, en el verano? Entonces yo le dije, bueno, ustedes tienen, y lo van a agradecer de grande, un papá que se dedica a esto. Nosotros en el verano trabajamos, en nuestro verano argentino, y durante muchos años fuimos, como vacaciones, a festivales, como consumidores. De todos lados yo me fui en requisición. Yo creo que los festivales tienen que tener gastronomía variada, bebida. Hay países donde nosotros no podemos vender alcohol y no los hacemos directamente. O pedimos un permiso especial. Porque yo creo que tomarse una cervecita en un festival está dentro de las tres cosas más lindas del mundo. ¿No? Sin duda, sin duda. Después otra cosa que me parece que tiene que tener es variedad musical en un mismo ámbito. O sea, eso hace que convivan distintos grupos de seguidores de distintos estilos. En la Argentina, en los años 80, fue inviable. Se hicieron varios festivales donde convivían dos estilos musicales, y los heavy le tiraban cosas a los que no eran heavy, y los rockeros le tiraban a los pop, y los punk le tiraban a todos, incluyendo a los punk. Entonces, se hacía difícil la convivencia dentro de un festival. Y eso se fue rompiendo, y orgullosamente el Cosquín Rock fue uno de esos. Rompimos el mito de que no puede tocar Miranda con Rata Blanca, o rompimos el mito de que no puede tocar, no sé, los cachiporros con los buitres, o Mimi Maura con Sky. Esa rotura de molde hizo que empiecen a convivir distintos estilos de seguidores y de artistas, y eso hace que el festival sea más masivo, más pintorescos. Ves personas que a lo mejor están vestidas de góticos, o personas que están vestidas de K-pop, no creo, pero vestidas, ¿entendés? Hay un mundo de donde la gente lo va a disfrutar.